Se marcaron esta jornada y lo hacemos hablando del Volcán de Fuego. Pobladores que habían sido evacuados en los últimos dos días por la erupción de este coloso nuevamente empezaron el martes a regresar a sus comunidades luego de que las autoridades informaran que había finalizado la quinta erupción. El volcán mantiene explosiones débiles y moderadas y debido a que la fase eructiva ha disminuido, se decidió reabrir la carretera que bordea al coloso para el tránsito de vehículos y personas, más conocida como la Ruta Nacional 14 entre Alotenango, Tepeques y Escuintla. 1.741 personas permanecían hasta hoy en dos albergues de las 3.925 que habían salido de sus casas debido a la erupción, especialmente en el departamento de Escuintla. Las autoridades se encuentran planificando el retorno de los pobladores a los que brindarán asistencia durante este traslado. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en coordinación con INSIBUME han informado que ya no hay riesgo en este momento, por lo tanto, es hora de que los vecinos que fueron evacuados puedan retornar de manera segura a sus hogares. Están recibiendo la asistencia necesaria para que ellos puedan volver. Con esta asistencia nos referimos a que están siendo trasladados en buses, se les está facilitando el regreso hacia sus viviendas para que ellos puedan ya retomar sus actividades diarias de manera normal. Se habían habilitado cinco albergues, cuatro de ellos se encontraban en Escuintla, uno más estaba en Zacatepeque, en donde refugiaron y albergaron a estas personas. También se les brindó alimentación durante estas dos noches que pudieron permanecer en el albergue. Vamos a escuchar a uno de los expertos en el área de vulcanología del INSIBUME que cuenta cómo fue que se desarrolló la quinta fase eructiva del Volcán de Fuego y además también explica que ahora ya está en su normalidad. Veamos. El día de hoy ya tenemos un registro de explosiones. Estas van de 8 a 13 explosiones por hora, con características débiles y moderadas, generando columnas de ceniza a una altura aproximada de 4.300 a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Esta ceniza se desplaza a 12 kilómetros en dirección oeste y suroeste. El día de ayer, ¿verdad?, esta fase eructiva tuvo una duración de 32 horas. A las 6 de la tarde, como usted lo mencionaba, finalizó esta fase y luego ya el comportamiento del volcán el día de hoy se encuentra con los parámetros establecidos, ¿verdad?, normales. Podemos observar, ¿verdad?, que el día de ayer y el día domingo podíamos observar un incremento en la desgasificación, en las explosiones. Asimismo, podemos ver bastante tremor causado por la actividad que había en el volcán. Luego vemos un gran incremento. Esto es relacionado, ¿verdad?, que ya teníamos una intensa actividad. El desarrollo de los flujos piroclásticos también causa este tremor en la estación y el día de hoy ya podemos observar que estamos en los parámetros normales, que nosotros consideramos normales, con explosiones, desgasificación, avalanchas, y aún el día de ayer por la noche y el día de hoy se observan remanentes de los flujos de lava. Bueno, ahí está entonces expertos en vulcanología explicando cómo es que se dio esta quinta fase de erupción del volcán de fuego. Recordemos que golpeó principalmente no tanto a la Ruta Nacional 14 en esta vez, sino a las personas de San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, que estábamos viendo recién en la mañana y ahora también hemos visto la información de cómo está el grueso de arena sobre los techos en San Pedro y Epocapa, área muy golpea. Claro, y el miedo persistía luego de la tragedia que se originó el pasado 3 de junio, en donde ustedes recordarán que cientos de personas perdieron la vida y aún permanecen muchas desaparecidas. Logramos conversar con autoridades de Conred, quienes brindaron detalles de las personas que decidieron regresar a sus viviendas este día. Escuchemos. Sí, luego de esta, de finalizada esta fase deructiva del volcán de fuego, pues se mantienen los monitoreos tanto a los parámetros de actividad, los cuales en este momento se mantienen en los niveles promedio. Aparte de esto, pues también se mantienen monitoreos en las comunidades, se ha iniciado el proceso de retorno de las familias que fueron evacuadas hacia sus comunidades de origen. Cabe mencionar que hoy por la mañana se realizó una reunión interinstitucional en el centro de operaciones de emergencia de Escuintla, donde se tomaron algunas decisiones. Dentro de estas decisiones, pues está en la declaratoria de alerta anaranjada en el municipio de Escuintla, tomando en cuenta que se encontraba en alerta roja. Entonces, de esta forma irán disminuyendo las alertas a nivel municipal. También se ha tomado la decisión de la desactivación del centro de operaciones de emergencia COE y hoy por la mañana y tarde se han estado desarrollando los procesos de retorno de las familias evacuadas hacia sus comunidades de origen. Cabe mencionar que son alrededor de mil setecientas treinta personas las que están siendo retornadas en este momento. Bueno, ahí están las palabras de las personas de Conred. Conred siempre está atento a los boletines que emite Incibume y luego de que Incibume emite un boletín, Conred actúa y actúa previniendo a la población. En este caso, a través de el llamado que hizo Conred, fue que la gente empezó a salir a evacuar desde el día domingo. Recordemos que están en evacuación en los alrededores del Volcán de Fuego. Y como les decía, San Pedro y Epocapa que se vio seriamente lastimado, amenazado por la furia del volcán. Las personas viviendo en San Pedro y Epocapa muy nerviosas, algunos de ellos más que otros, por supuesto, los techos de lámina llenos de arena, lo cual tenían que limpiar porque no es lo mismo un techo de lámina que un techo de concreto. Aunque si se logra tapar la cañería que hace bajar el agua del techo hacia el drenaje, puede colapsar. Incluso un techo tan frágil que en este caso se convierte la lámina con el peso de la arena y cuando llueve. Así es que, bueno, imagínense ustedes, Alejandra, cómo es la situación ya en la quinta fase de erupción de este volcán de fuego que no quiere estar tranquilo, no quiere relajarse nuestro volcán.